Ternurita dando su primer trago de agua Después de 700 faces Oh my god Alexis, ¿lo viste? Sí No sé por qué No sé por qué Siento que tú has visto algún cabrón así Alguna vez En alguna fiesta de Tijuana Dando su primer trago de agua Después de 700 meses La canción